¿Se dan cuenta? Si lo presiono otra vez, cada disparo serían 3 disparos. Miren mi munición, cada disparo, 3 disparos. Si lo presiono otra vez, serían 4 disparos. Si lo presiono otra vez, serían 5 disparos. Si lo presiono otra vez, serían, miren mi munición, 6 disparos en un solo viaje. Voy a sacarlo del ángulo de visión y va a recargar. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mini Video. Por fin venimos con la segunda parte de crear nuestro propio sistema de pistolas de luz, mi gente. Totalmente gratuito, con 4 puntos de referencia de cámara infrarroja. Además tenemos selector entre mouse y joystick para poder usar con todo tipo de dispositivo. Computador, Windows, Mac OS X, Batocera, RetroPie, Raspberry, absolutamente todo. Y es que si han visto en el anterior video que estoy mostrando justamente en algún lugar, porque como estoy con la cámara frontal no sé para dónde sale, he mostrado por acá cómo colocar nuestra querida cámara, cómo cablear la cámara de Wii para convertirla en una cámara completamente infrarroja. Así que por favor les pido que empiecen justamente con ese primer episodio, porque ahí aprendimos a crear esto, a crear nuestra querida cámara infrarroja que nos va a funcionar directamente para poder tomar los puntos de luz. Pero un poquitico de contexto rapidísimo, prometo no alargarme mucho. Ya como ustedes sabrán, existen varios proyectos para la creación de este tipo de pistolas de luz. Acá tenemos una impresión 3D normal y acá tenemos una pistola ya existente, en esta ocasión es una pistola de Play 1 y de Sega Saturn, que obviamente vamos a reciclar y reutilizar, pero también aprenderemos a hacer una completamente nosotros mismos, pero obviamente eso lo veremos en el siguiente capítulo. Hoy entenderemos cómo colocamos el código, a dónde va colocado, cómo vamos a probarlo, cómo vamos a testear, cómo vamos a crear nuestros leds infrarrojos y absolutamente todo, porque eso tiene que escalar poco a poco, pero ahora sí viene el contexto. Conocerán ustedes que todo su proyecto de pistolas de luz ya existe desde hace mucho tiempo, empezando con el Yere Gun, después por ahí se pasó a Samco, después por ahí hay otros que es Aintrack, y el más conocido es el Gunair, el prácticamente que todo el mundo usa, que ustedes googlean, aparece de primero en cualquier tipo de página. Me puse en contacto con el creador de Gunair, porque obviamente el software de Gunair cuesta aproximadamente 30 euros, vendrán siendo unos 35 dólares. Pasado a pesos colombianos es lo de mantener dos familias, tres amantes más o menos por una semana. Así que en este momento me puse en contacto con el creador y les dije, oye, mira, yo me encargo de hacer videos, me gusta mucho agarrar esos temas y simplificarlos, mostrarles a las personas, porque es que la documentación de la creación de pistolas es exageradamente extensa y no está sintetizada en un solo lugar. ¿Será que tú, como creador, puedes hacer un tipo de descuento de esta aplicación para que las personas como yo tengamos mejor accesibilidad y sea más asequible para las personas de bajos recursos para poder crear su Lightroom? Y él fue una persona un poco cortante. Me dijo, no, simplemente no. Y yo dije, ok, si no se puede por un lado, pues se puede por otro. Y obviamente eso es lo que más me gusta hacer, lo que más disfruto yo en el mundo es agarrar proyectos completamente difíciles, simplificarlos y en esta oportunidad esa falta de tacto, bueno, esa falta de colaboración de nuestro querido amigo, que obviamente está en todo su derecho de cobrar lo que sea porque es su programa, nos abrió la puerta a encontrar un nuevo proyecto y en eso encontré el proyecto Makoto. Makoto está basado principalmente en otro software conocido como Sanco, pero es que antes de que empiecen a escribir en los comentarios, este proyecto nos va a permitir lo siguiente. Primero que todo, convertir una ProMicro directamente en un controlador que funcionará como Lightroom, que se va a conectar directamente a nuestra cámara infrarroja, sea la cámara de Wii que hemos convertido o sea la cámara de DF Robotics, que es la cámara que también se puede usar para no tener que hacer todo este diagrama completo y además acá es donde viene lo sabroso. Primero que todo, cuatro puntos de luz de referencia para mejor traqueo, para mejor tracking de posición, justamente como lo tiene el Gun Air. Además tenemos opción e híbrida, o sea tenemos dos controladores en uno solo, en este pequeño controlador va a quedar mouse y teclado normalmente para poder jugar cualquier tipo de juego como sería en un computador, pero al momento de presionar un botón podremos cambiar y convertir este controlador directamente en un joystick como si estuviéramos jugando con análogo y botones normales, así lo podemos usar en muchos más tipos de consolas y proyectos que obviamente traeremos poco a poco. Además, gestión directa de solenoide, ¿qué es el solenoide? Solenoide es lo que por ahí se conoce como retroceso para que tengamos este tipo de movimiento al momento de que disparemos cada una de nuestras pistolas, sea esta reciclada o sea la que vamos a crear nosotros directamente con solenoide modificado. Además, también tenemos algo exageradamente espectacular que es el recarga automática. Ustedes sabrán que cuando uno jugaba ese tipo de juegos en nuestras pantallitas, obviamente hay un botón de recarga, pero en algunas consolas teníamos que mandar la mano para un lado o disparar fuera de la pantalla. En este tipo de controlador, con este proyecto de Makoto, vamos a hacer que apenas la cámara deje de detectar uno de los LEDs, apenas la movamos, va a ser una recarga automática. Y otra cosa mejor, es que también vamos a tener opciones de disparo múltiple. Solamente activando un botón podremos tener un disparo, doble disparo, triple disparo, ráfaga de 4, ráfaga de 5, ráfaga de 6 y hasta metralleta constante para juegos como Terminator. Todo directamente en este código abierto. Y lo mejor de todo es que hay una aplicación que he dejado completamente lista para que hagamos tracking de nuestros LEDs. Y también, es que por eso es que este proyecto me tiene tan emocionado, porque es que se suman y se suman y se suman mejoras. Proyecto abierto, ustedes lo pueden mejorar, pueden agregarle botones, pueden agregarle funciones, podemos portearlo a otro dispositivo, colocarle inalámbrico, colocarle todo lo que se les imagina, mi gente. Yo únicamente me encargo de dejar todo totalmente funcional. Así que lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es comprender la lista de compra del día de hoy. Primero que todo, en esta primera versión de Makoto ya carizado, todos los créditos a Makoto Workshop, que es el que ha modificado prácticamente todo lo que vamos a usar el día de hoy, nos vamos a comprar un Arduino Pro Micro. Pero, 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 un pero gigante. Eso es Arduino Pro Micro, aunque se ven todos exactamente por fuera iguales. Tenemos que comprar el Arduino Pro Micro de 3.3 voltios. Y dirán ustedes, ¡Dale, pues le colocamos otro voltaje! No, mi gente. Ya hemos visto en varios videos que las señales en estos integrados, si es de 3 voltios o de 5 voltios, es completamente diferente. Y en el momento de querer combinar señales, vamos a tener que usar uno de estos dispositivos que estamos viendo en pantalla, que es un level shifter, es un nivelador de voltajes, que en este momento vamos a evitarnos. ¿Cómo lo evitamos? Únicamente comprando lo que sería un Arduino Pro Micro de 3.3 voltios. Voy rápidamente a colocar por acá el microscopio y les voy a mostrar cómo ustedes pueden identificar si el Arduino Pro Micro que van a comprar es de 3.3 voltios. Si coloco por acá rápidamente el microscopio, vamos por acá a encontrar el foco, vamos a ver nuestro Arduino Pro Micro. Arduino Pro Micro que pueden encontrar directamente en la descripción. Pero lo más importante, mi gente, es que vamos a ver lo que tenemos aquí en la parte de abajo. Este cristal es el que nos va a ayudar a identificar qué tipo de Pro Micro tenemos. Los que digan 16.000, ese tipo de Pro Micro no les va a funcionar porque el que esté a 16.000 es un Pro Micro de 5 voltios. Así que rápidamente, comprándola desde el enlace, lo piden desde China, qué prisa, qué afán, o lo buscan directamente en su tienda de confianza, buscamos el que diga acá 8.000 MHz. Dirán ustedes, compro el de 16 y le cambio el cristal. No, no funciona porque obviamente el integrado que tiene el Pro Micro de 5 voltios, al de 3.3 voltios, tiene internamente los niveles a 3.3 o a 5 voltios. Así que para no complicarnos, vamos a comprar el Arduino Pro Micro que tenga acá nuestro cristal de 8.000 MHz. Con eso completamente claro, ahora sí venimos con mi pequeño aporte a la comunidad. Y es justamente un diagrama que va a ser pilar fundamental de la creación de todas las Yeregun que vamos a crear en el canal. Porque desde ya les digo, mi gente, podemos modificar todas las existentes, hasta pistolas NERF que tengan algún tipo de pulsador. Podemos agarrar una pistola de las de NES, de las de Creation, de las de Familia, cualquier aparato. Realmente cualquier función que nos dé opción de botones. Y el día de hoy vamos a crear un diagrama base para poder entender cómo utilizar la cámara, colocársela a nuestro Arduino, colocarle un par de botones y ya tener una pistola completamente funcional. Y nosotros somos los que tenemos que inventarnos dónde va cada parte. Un pequeño spoiler, he hecho modificaciones al proyecto original de Samco y de la Gunair para poder ser impresa con soporte de solenoide propio, con soporte de gatillo, con botones completamente personalizados y con el espacio todo en el slot. Obviamente, hará el siguiente video. Ahora sí, vamos a ver acá nuestro Arduino Pro Micro marcado como 8000 MHz con un aviso que dice Pro Micro. Y la lista de compra hoy es exageradamente fácil. Necesitamos un Pro Micro de 3.3 voltios, recomendable, no obligatorio, un LED RGB de ánodo común. ¿Qué es un LED RGB de ánodo común? Cátodo común significa que la patita más larga es negativa, ánodo común que la patita más larga es positiva. Así que cuando nosotros colocamos por acá digamos una batería, miren, esta batería está pidiendo ya, me quiero ir jefe. Acá tenemos un LED, si yo la paso para este lado, tenemos otro pequeño LED que alumbra rojo, si yo puedo acá jugar con los colores e ir cambiando, pero significa que mi patita larga es positiva. Miren acá, positiva, la patita larga y los demás patitas tenemos rojo, azul y verde. Esto es para el modo de ráfaga, el modo de disparo, el modo de triple, doble, cuátruple, quintuple, sextuple disparo que más adelante veremos. Además, vamos a ocupar dos interruptores, cualquier tipo de interruptor y principalmente uno que tenga tres patitas. ¿Para qué? Para cambiar entre el modo de joystick y el modo de mouse, una función que realmente nos abre las puertas a usar este tipo de pistola en todo proyecto. Entonces, para un lado mouse, para otro lado teclado. Así que para no complicarnos, consigamos dos de estos interruptores de tres patitas, enlace directamente en la descripción. Vamos a usar tres botones, tres botones, pulsadores, cualquier tipo de botón. Vuelvo y repito, este es el primer prototipo que usaremos como núcleo, como corazón de todas las C-R-E-G-ON que vayamos armando. Y vamos a usar un LED opcional también para poder ver cuando estamos disparando. Esto es más o menos para cuando lo ensamblemos en este tipo de pistolas o en otro lugar y aún no tengamos el solenoide. El solenoide es el retroceso para saber cuándo estamos disparando. Un LED y obviamente dos resistencias. Una resistencia de 330 ohmios para nuestro LED RGB y una resistencia de 330 ohmios para nuestro LED normal. mi gente. Si se están dando cuenta que hay acá en este momento hemos simplificado mil tutoriales que les va a encantar. Les va a encantar todo lo que les he preparado detrás de cámaras para que cualquier persona en el mundo pueda crear su propia pistola de luz compatible con todos los dispositivos. Y obviamente para que sea para que podamos reconocer todos nuestros puntos de LED vamos a usar por acá la cámara infrarroja que hicimos en nuestro video pasado o pueden comprar la que está apareciendo en pantalla. Perfecto. Listo. Vamos a dejar esto por acá a un lado y lo primero que yo voy a hacer mi gente es programar nuestro Arduino ProMic. Para eso vamos rápido a nuestro computador. Y bueno ya estamos en nuestro computador y lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página que está apareciendo en pantalla el GitHub de Yacara, Colombia con el proyecto Ieregun Makoto Yacarizado. Las fuentes oficiales de donde me base para hacer este proyecto lo encuentran directamente en makotoworkshop.org y acá encontramos algunos videos y descripciones de todo el proceso del creador así que todos los créditos para él yo únicamente voy a tomar esta oportunidad y vamos a hacer que todo ser humano sobre la tierra sea capaz de crear un Ieregun completamente gratis sin ningún tipo de pago por aplicación. Si vamos acá rápidamente las mejoras o lo que incluye nos dice las cuatro fuentes de luz infrarroja dos arriba y dos abajo de la pantalla vamos a ver acá el tipo de compatibilidad con Arduino y esto no está limitado más adelante lo podemos mejorar tenemos acá opciones de joystick también opciones de mouse tenemos opción de los tres botones que más adelante le podemos agregar más modo ratón modo joystick como les dije interruptor para deshabilitar el ratón el joystick modo dividido que más adelante veremos tenemos modos de disparo diferentes de un solo disparo dos disparos tres disparos con la activación directamente desde nuestro querido desde nuestros queridos botones gestión de led RGB para todo tipo de cosas y obviamente vamos a mejorar todo poco a poco lo que tenemos que hacer acá mi gente es siempre donde dice acá code le doy click y le digo download zip de esta manera se va a descargar el proyecto completo ¿por qué les pido que descarguen el proyecto completo? porque hay un inconveniente gigante que pocas personas han mencionado y es que al momento de programar esos arduino pro micro de 3.3 si ustedes se equivocan al momento de seleccionar en el ID de arduino y le graban como quien dice el bootloader de un arduino de 5 voltios van a llegar a brickear su arduino y más adelante desbrickearlo se puede porque ya me pasó y si tiene alguno brickeado díganme en los comentarios y les explico cómo o les dejo los enlaces directamente en la descripción así que para evitar todo esto he dejado precompilada una versión de arduino completamente portable con todas las librerías necesarias para el bootloader de nuestro arduino pro micro de 3.3 voltios todas las plantillas todos los sketches todos los ejemplos todas las librerías todo en un solo archivo como los tengo acostumbrados así que ya por acá mientras hablaba tanto porque es que hijo de madre hablo mucho vamos a ver que ya descargó completamente todo nuestro proyecto lo tenemos en nuestra carpeta de descargas voy a decirle clic derecho extraer aquí ha terminado descomprimir si abro mi carpeta vamos a encontrar acá los mismos diagramas que les estoy mostrando en pantalla a ustedes los pueden descargar desde acá o desde mi página tenemos acá también el de nuestra cámara y obviamente esto irá mejorando cambiando pero siempre van a encontrar una carpeta llamada portable lo están viendo hoy o en el futuro así que vamos a la carpeta portable acá están los drivers por si no los han instalado los pueden instalar de ahí vamos a la carpeta id portable y vamos a ejecutar el arduino.exe no tienen que descargar nada más ni aplicaciones extrañas ni nada aceptamos o permitimos el acceso de java y en este momento si no les aparece de manera automática el proyecto de ligun no se preocupen acá en la opción de archivo vamos a proyecto y acá hay dos archivos supremamente importantes mi gente el primero ieregun makoto test y el segundo ieregun makoto en esta ocasión la 2.4 si bien en el futuro iré subiendo las versiones aumentando el número proceduralmente procedural progresivamente así que vamos a comenzar por el ieregun makoto test este makoto test nos va a permitir testear nuestros leds de infrarrojos testear nuestra instalación de botones y absolutamente todo así que simplemente voy a decirle clic en ieregun makoto test se me abre otra ventanita y lo que tengo que hacer ahora es conectar mi arduino pro micro de 3.3 voltios lo conecto acá en herramientas tiene que marcarme puerto tenemos un puerto destinado a lo que vendría siendo nuestro arduino el com 1 en mi computador está automático así que voy a tener en cuenta esto cuál es mi com en este momento que me detecta mi arduino acá selecciono el com 17 que para mí es el segundo de mi lista lo selecciono y acá con el ieregun makoto test verifico que si se dan cuenta esto mire procesador ad mega 3.3 8 megahertz eso es muy importante no le muevo absolutamente nada y le digo subir listo ha terminado de subir por favor siempre verifiquen acá en la terminal que haya terminado de escribir flash verified por favor eso es muy importante dejamos abierto la plataforma de arduino ide porque en un momento vamos a probar y a colocar el proyecto esto que acabamos de colocar únicamente es el test para poder testear nuestra cámara sea la de wii o sea la de df robotics o df robotics que siempre digo esto y vamos a probar nuestra instalación de botones nuestros interruptores y todo para simplificar el proceso listo terminamos acá vamos a desconectar directamente nuestro arduino pro micro vamos a dejar nuestra cámara a un lado voy a usar este tipo de baquelita preperforada que ya les he mencionado voy a cortarlo más o menos por acá a la mitad si puedo cortarlo por acá acá en esta parte esto lo voy a cortar de manera temporal únicamente para que tengamos una base en la cual podamos trabajar al momento de que ya hagamos nosotros una pistola o reciclemos un proyecto obviamente vamos a usar una más pequeñita esto está grandote ordinario pero es para que entendamos fácilmente todo lo que vamos a hacer el día de hoy rápidamente voy a colocarle las patitas estos pequeños esos pequeños pines voy a colocarle las patitas a mi arduino ¿para qué? para poder soldar fácilmente si ustedes se quieren aventar y soldar directamente sobre los pines yo no soy nadie para decirles que no yo solamente lo voy a hacer de manera más gráfica para que todos entendamos así que rápidamente voy a agregarle estaño a todas mis patitas esto lo hago obviamente en cámara rápida listo he colocado los puntitos de soldadura de manera por acá temporal voy a traer esta basecita este soporte para PCB y voy a acomodarlo no sé no sé qué me voy a inventar voy a improvisar como todos mis videos improvisando y después estoy batallando porque me pongo a complicarme le coloco mucho flux mi gente mucho flux mucho flux el problema más grande de todo el universo es que no confían en el flux no se dan cuenta todo mejor dicho en serio si no existieran los políticos sino solo una entidad magnificente de flux no habría corrupción en este momento colocamos bastante flux y voy a colocar mi arduino de alguna forma que tenga yo acceso a mis pines recordemos que lo vamos a colocar es desde acá desde la parte de acá las patitas me quedaron creo que torcidas voy a acomodarlo acá por acá lo he colocado en cualquier posición ya les dije ustedes tienen que cambiarla mejorarla optimizarla y pensar que les funcione al momento de colocar que no sé no sé por qué presiento que en un momento voy a estar batallando rápidamente voy a asegurar todas mis patitas mientras los vecinos están haciendo arreglos voy a preparar rápidamente las patitas de toda mi arduino pro micro colocándoles un puntito de estaño en cada una de ellas y listo he dejado esto por acá de manera temporal voy a colocar por acá los botones es más voy a colocarlos por acá dejando un poquito de espacio porque recuerden que vamos a bordar como así bordar electrónica y bordando si ya les he dicho que vamos a invocar a nuestra abuelita interna y vamos a usar un cablecito para bordar y que todo esté bien pero lo más importante es que tenemos que identificar cuáles son los pines que se unen al momento de presionar nuestros botones en cada botón es diferente por ejemplo acá los que se encuentran de esta manera para mí están unidos ya les voy a mostrar acá en el microscopio miren estoy acá estoy por acá en el microscopio y quiero que vean por acá por ejemplo coloco mi multímetro para que se vea mejor y si vemos acá de esta manera chaca 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 estos dos de arriba están unidos igual los dos de abajo están unidos así que cuando nosotros presionemos el botón se unirá el botón de arriba con el de abajo la línea de arriba del de abajo así que usaré toda esta línea de abajo como ground general porque si vemos nuestro diagrama los botones que vamos a colocar que por el momento son tres ahorita hacemos los interruptores los tres botones tienen que ir directamente a ground así que ya con eso claro volteo por acá mi prototipo chaca 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 donde están mis botones voy a empezar a soldar en la patita que les dije que va a ser mi línea de ground por acá línea de ground línea de ground por acá se está viendo línea de ground en un momento lo vamos a unir y vamos a bordar es la primera vez que en uno de mis videos de bordaje les va a funcionar para futuros proyectos mi gente miren acá todo ground listo ahora voy a unir esos ground con un cablecito o podemos hacer de arrastrar la soldadura ya saben que para poder arrastrar la soldadura en estas tarjetas preperforadas vamos a colocar el cautínio a menor potencia pero como no me gusta perder tiempo voy a colocar miren el cablecito lo uno a la siguiente línea muy bien lo uno a la siguiente línea la idea es que toda esa hilera de botones esté unida a ground si se están dando cuenta no tienen nada del otro mundo por acá pasamos este cable para que quede bien puestecito ground muy bien y venimos con el último que viene siendo ground ahora toda esta hilera de ground vamos a colocarla a cualquiera de los grounds de nuestro de nuestro pro micro tenemos un ground a este lado acá a este lado tenemos otros dos grounds así que vamos a colocar siempre los más cercanos que tengamos para ello lo que yo hago es lo siguiente siempre agarro paso mi cablecito por acá como si fuera a bordar por eso les digo si lo quieren hacer lo pueden hacer si no pues no no me estoy obligando y de esta manera vamos a poder pasar nuestros cablecitos y llevarlo hasta donde queramos miren acá justamente tengo una línea de ground así que paso mi cablecito lo acomodo por acá lo dejo bonito muy bien va a ground y ahora obviamente lo tengo que soldar a ese pin que para mí viene siendo ground listo perfecto esta es nuestra primera partecita chiquitita del proyecto hemos colocado ground a todos los botones ahora vamos a cablear cada uno de ellos hasta donde van entonces el gatillo va a ir del pin 16 a una de las patitas de los botones cuál botón voy a usar el que yo quiera así que por favor vamos a agarrar voy a empezar con este acá vamos a colocarle un puntito vamos a ver dónde está microscopio microscopio acá está un puntito por acá muy bien voy a colocar mi cablecito desde abajo miren acá dónde estoy yo que me perdí miren acá a una de las patitas de mi botón por eso les dije que tuvieran presente cuáles son las patas que se unen bien puestecita muy bien y esta patita va obviamente al pin 16 vamos a ubicarlo por acá ustedes acomodense como les quede más fácil yo voy a colocar digamos el cable miren como lo voy a bordar voy a agarrarlo directamente hasta esta hilera vuelvo y lo saco por este agujerito miren acá voy hasta el pin 16 miren muy bien si es lo bueno de ese método extraño de bordar ok vamos a colocarle un puntito de estaño por acá muy bien cortamos el excedente perfecto vamos con nuestro siguiente botón en este caso el siguiente para mí va a ser start así que vengo acá cuidado no se van a confundir estas dos patitas de acá pertenecen al mismo botón así que voy a agarrar la siguiente la siguiente para mí es este muy bien voy a agarrar un puntito por acá de estaño voy a pasar el cable por cualquiera de los agujeros que pueda por acá miren lo paso por acá perfecto a donde va el de start va al pin 14 así que vengo por acá hago lo mismo lo paso por este otro agujerito miren eso vamos a ser orgullosos de nuestras abuelitas por favor acá soldamos cortamos el excedente nuestro siguiente botón start start va al tercer botón que colocamos y al pin 15 rápidamente voy de nuevo por acá donde están mis botones por acá donde está donde está acá está mi tercer botón mi tercer botón en el extremo de la derecha perfecto a ese puntito voy a colocarle un cablecito se dan cuenta primer botón son estos dos cables o sea estos dos usamos solo uno segundo botón son estos dos usamos solo uno tercer botón son estos dos usamos solamente este igual todo está en el diagrama vamos acá vamos a pasar nuestro cablecito muy bien volvemos acá me dice el diagrama que se va al pin número 15 así que vengo por acá lo paso por donde yo quiera miren pin 15 vuelvo acá vengo acá y le coloco un puntito de estaño perfecto quitamos el excedente y listo ya tenemos nuestros primeros tres botones perfecto ahora no perdamos el impulso vamos a colocar dos interruptores los interruptores van para habilitar o desabilitar la recarga automática y para cambiar entre modo joystick y modo normal así que rápidamente voy por acá voy a buscar acá cómo me acomodo voy a colocar mis dos interruptores ya les dije que tengo poquitico espacio vamos a ver cómo nos acomodamos creo que voy a voltear esto porque no me caen por esta parte voy a dejar acá un interruptor y voy a dejar acá un segundo interruptor recordemos interruptores de tres patitas pero solamente usaremos las tres patitas en uno de ellos que es el modo joystick y el modo mouse así que vamos a comenzar por ese miren acá tengo puestos mis dos interruptores voy a voltearlos acá tengo mis dos interruptores la patita central en este primer interruptor la voy a dejar como ground ¿por qué? porque la patita central al momento de que nosotros movemos si lo vemos para este lado se van a unir estos dos puntos si lo movemos para este lado se van a unir estos dos puntos así que con esa patita central voy a asegurarme de que ahí llegue justamente ground aseguro mis otros tres puntitos perfecto les dije que esa patita central es ground y recordemos que acá cerquitita tenemos toda una línea de ground aprovecharé y colocaré un cablecito desde ahí hasta allá muy bien retiramos el excedente y en este momento ya la línea del centro está unida a ground general y una de las patitas va a ir al modo mouse que sería el pin 8 y el otro al modo joystick que sería el pin 7 rápidamente con eso claro agarramos cualquier patita cual la que ustedes quieran ya depende de ustedes que instalación vayan a hacer igual este video solamente es referente porque más adelante se nos presta para más modificaciones esta patita para mí voy a empezar en el orden digamos que va a ser 7 así que cuando yo esté hacia mi lado izquierdo va a ser el modo joystick vengo acá voy a bordarla 7 verificado vamos por acá a asegurar se me cayó por el otro interruptor y ahorita lo solucionamos 7 perfecto quitamos el excedente y el otro extremo de nuestro botón iría al pin 8 y acá ahora se lo inventa ¿por qué pin 8? no acá dice vamos al modo pin 8 cuando el interruptor está en el modo tocando el 8 va a ser modo mouse así que por acá lo mismo lo mismo lo mismo voy a colocarlo por acá en este agujerito miren acá frente al 8 verificado que sea el punto 8 y vengo y lo soldo en esta parte perfecto y listo ahora continuamos con el segundo interruptor este solamente es un cablecito uno va ground y el otro va al pin 4 por acá que se me cayó ese pequeño interruptor vengo vuelvo y lo acomodo lo coloco por acá en este espacio que teníamos chaca 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 está viendo ahí muy bien volvemos patita central de mi interruptor va a ser ground y solamente una de las otras patitas va a llevar línea de datos ahora vamos a colocarle igual estaño a las a las tres patitas ¿por qué? porque como este tipo de interruptor únicamente será unir y cerrar no podemos dejarlo completamente abierto en dos posiciones para eso pues es que algo fácil uno está dos patitas ya no tiene ninguna complicación choco así que cuando estemos nosotros acá al lado derecho no pasa nada es como si estuviera abierto y cuando estemos al lado izquierdo se van a unir justamente estas dos patitas que son los que van a habilitar modo recarga automática así que ¿qué empezamos? vamos a colocar ground justamente desde la patita central o estas dos unidas al que ya tenemos acá al ladito aprovechemos que tenemos una línea de ground cerquita quitamos el excedente perfecto y ahora la siguiente línea que no tiene ninguna ningún dato todavía esa línea va hasta el pin 4 muy bien vengo por acá la paso por el agujero que yo quiera muy bien el pin 4 ¿dónde lo tenemos? el pin 4 lo tenemos por acá chaca 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 pin 4 así que vengo yo por acá voy a pasarlo acá pin 4 verifiquen pin 4 y listo ahora sí ahora sí terminamos la parte más complicada que fue los tres botones y los dos interruptores vale la pena decirles los leds son totalmente opcionales no son obligatorios este led se va a prender cuando estemos disparando con el proyecto final y el led de RGB nos va a indicar el modo de disparo en el proyecto final voy si quiero a colocar rápidamente mi led de RGB que es el más fácil la patita roja que es el que está cerca de la patita larga va a ir al pin 9 la patita que está en el centro o sea me refiero eh miren acá miren acá el orden mejor para que no nos compliquemos la del extremo derecho rojo la más larga positivo la siguiente verde y la siguiente azul voy a colocarlos justamente en el espacio que tenemos acá voy a doblar la patita más larga que viene siendo la de positivo cierto esa patita no quiero que se me confunda con las otras soldaduras así que voy a dejarla larga rojo va al pin 9 verde va al pin 6 y y cuál es la otra y azul va al pin 5 si no me comprenden todo está en el diagrama miren acá miren esta cámara si acaso a ver no sé si lo acaso mostrar por acá miren este fue el orden 9 6 y 5 perfecto voy a soldar únicamente los pines que van a mi led RGB aún no voy a soldar el que llevaría la alimentación empezamos con el del extremo este viene siendo rojo cortamos excedente este viene siendo verde cortamos excedente y este último viene siendo azul cortamos excedente y listo ahora tengo que ver dónde he dejado mi patita de positivo esta patita que tengo yo por acá esta patita la he dejado yo por acá si ven esta patita es la que le colocará voltaje a mis led pero obviamente no voy a soldarlo de manera directa a voltaje porque puedo quemar mis leds así que coloco un puntito chaca 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 muy bien corto el excedente y listo voy a agarrar una resistencia de 330 ohmios y una de las patitas va justamente a la pata larga de mi led rgba rgb de ánodo común así que como tengo por acá miren acá esta es la patita de mi led vengo por acá y la voy a colocar justamente al ladito miren acá al ladito la otra la coloco donde yo quiera a conveniencia porque igual ahorita la voy a tejer si quiero muy bien miren acá quedo así y la patita al voltearla miren acá puedo colocársela directamente a mi led puntito de estaño corto el excedente siguiente patita es esta si la ven es la otra patita de mi resistance estaño corto el excedente y ahora esa patita tiene que ir a 3.3 voltios solo tenemos una entrada de 3.3 voltios o bueno salida de nuestro arduino pro micro así que con eso claro vamos a colocar esa línea vengo acá a esta patita de mi resistance voy a soldarle un cablecito ubicó donde está 3.3 voltios lo tenemos acá en BCC así que voy a pasar por acá mi cable lo atraigo por acá lo paso cuál es mi pin de BCC viene siendo sin enfocar a esto viene siendo el primero segundo tercero cuarto así que vengo acá y lo voy a hacer desde abajo y voy a contar mi cuarto pin que sería 1 2 3 y cuarto pin lo unimos a BCC y listo ahora sí ahora sí mi gente ya estamos en el último paso ya colocamos los dos interruptores colocamos los tres botones colocamos el LED RGB con su resistencia ahora también opcional un último LED que en esta ocasión nos indicará cuando estemos disparando ese LED lo voy a colocar rápida la patita negativa del LED va obviamente a negativo agarramos un LED normalito recordemos acá se alcanza a ver la parte plana de nuestro LED es la patita negativa y la resistencia de un LED puede ir en la patita que va al señal o a positivo o en la patita negativa en cualquiera de las dos así que con eso claro voy a colocar tal y como tengo en el diagrama el LED va al punto a cero la patita positiva como que dice va al punto a cero donde tenemos a cero lo tenemos por acá escondido a cero por aquí está por eso les dije que es opcional a cero la patita de datos ese viene siendo a cero perfecto cortamos excedente y ahora la siguiente patita que vendría siendo negativo miren acá la siguiente patita que está suelta es negativo esa patita va a una resistencia resistencia la resistencia también de 330 ohmios así que por acá voy a buscar donde tengo un espacio miren acá coloco mi resistance donde tengo negativo voy a mandarlo hasta negativo de una vez acá miren acá de negativo a una resistencia que vaya a ground así que vengo acá 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 está mi led y mi resistencia perfecto cortamos excedente segundo pin ground y listo mi gente hemos terminado todo el circuito que vendría siendo nuestra pistola quiero que le den una ojeada botón de gatillo estar recarga habilitar mouse joystick acá tenemos recarga automática led rgb para proyecto final botoncito que nos indicará cuando se dispara en el proyecto final ahora que nos faltaría nos faltaría únicamente unir nuestra 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 cámara como se une cuatro cables voltaje que vendría siendo OSC ground SCL y SDA donde los tenemos los tenemos acá dos tres cualquier tipo de ground ya saben que tenemos acá uno acá dos SCL y SDA rápidamente vamos a hacerlo recordemos ese circuito que acá lo tengo fácilmente identificable para mí toda la primera línea que está acá marcada en el diagrama viene siendo BCC así que agarro por acá mi línea mi primer cable vengo directamente acá ubico BCC lo hago con soldadura superficial porque más adelante podemos colocarlo interno bordado pero como lo voy a aplicar para una pistola que ya existe pues voy a tener que desoldarlo BCC mi primer cable mi segundo cable cuál es se hicieron el mismo proyecto que yo ground así que mi segundo cable va a ground miren acá ground perfecto mi tercer cable para mí sería SCL que va a pin D3 tercer cable tercer cable va a D3 perfecto último cable del día SDA D2 venimos acá cuarto cable D2 y listo y gente terminamos terminamos todo lo que vendría siendo una IRGUN lo quitamos por acá de nuestra piecita y admiramos lo que vendría siendo nuestra LIGUN si no parece que fuera una LIGUN pero en este momento esto es lo que va por dentro y lo que más adelante vamos a usar en todo tipo de pistolas que hagamos sean las que sean impresas o las que usemos reciclando otros componentes de otras máquinas pero es que acá viene la siguiente parte de este video y tendrán que saber que ya este video se ha alargado durante mucho tiempo cada vez que lo estaba preparando cada vez que hacía algo me he dado cuenta que podía mejorarse y justamente llegamos al siguiente punto de el video rápidamente regresamos a nuestro computador y en nuestro computador dejamos abierta la opción donde decía TES Makoto aquí programamos nuestro Arduino con el programa de TES recuerden que es el programa de TES simplemente voy a conectar un cablecito USB normal cablecito USB acá voy a conectarlo va a reconocerlo y en este punto mi gente tan simple como que podemos probar nuestros botones el botón que vendría siendo gatillo que en este momento quedó en el centro si yo lo presiono me va a alumbrar y me va a indicar que es botón de gatillo y ustedes ay que tontería no mi gente esto más adelante cuando estemos configurando nuestro solenoide nos va a funcionar para tener algún tipo de pista si nuestro control está disparando nuestro light gun nuestro botón de recarga nos va a permitir cambiar entre led rojo verde y azul justamente para verificar que está correctamente funcional nuestro led RGB y dirán ustedes oh pero por eso te demoraste tanto ya cara por colocar unos leds no justamente acá viene una de las cosas que me complace más mostrarles en nuestra descarga vamos a regresar vamos a regresar y vamos a regresar a una carpetita llamada app test en esta carpetita de app test vamos a abrirla y encontraremos un ejecutable de test macoto al momento de abrirla nos preguntará cuál es el puerto com que detecta nuestro arduino si no saben cuál pues desconecten prueben y vuelvan a conectar en mi caso me detecta el com 22 aceptamos y acá me dice si todos los botones aparecen en rojo al mismo tiempo debe cerrar y desconectar y conectar la app oh ok vamos a hacerle caso a ese software que como ya cara no sabe nada de software ya le quedo con errores volvemos a abrir la aplicación vuelvo a seleccionar el puerto com que me corresponde y le digo ok mi gente ahora si ya no están en rojos y ahora quiero que miren voy a ver cómo comparto estas cámaras voy a poner pantallas por todo lado por favor ayúdenme en esta parte vamos a probar nuestros botones tenemos una aplicación que nos permite probar botones acá en esta cámara creo que se ve un poquitico más tenemos una aplicación que nos permite probar botones podemos probarlos con el led como les mostré acá pero miren botón de recarga ya me está indicando que está bueno el botón de recarga botón de gatillo me está indicando que está bueno botón de start me está mostrando y ahora los interruptores miren el interruptor que me permite cambiar entre mouse y joystick si lo cambio automáticamente me cambia entre mouse y joystick mi gente por favor aplaudanme que es la primera vez que implemento una aplicación así mediamente funcional y también el modo de recarga automático que en un momento lo vamos a explicar esto nos va a permitir verificar nuestros botones antes de continuar pero eran ustedes para probar botones con un simple multímetro vamos ahora a probar nuestra cámara infrarroja pero es que antes de probar la cámara infrarroja tengo que explicarles algo rápido esta cámara infrarroja o el proyecto en general está diseñado para que use cuatro fuentes de luz infrarroja recomendado dos LEDs infrarrojos o dos fuentes de luz infrarroja una en la parte superior y otra en la parte inferior ya tengo un video completamente explicativo en el cual aprendimos a convertir una una barra de estas de Wii directamente en un cable USB yo puedo conectar mi cable USB acá a una fuente de alimentación por acá puedo colocar no sé un pequeño un pequeño cosito para que me dé más relieve y en este momento puedo colocarlo como un par de fuentes de luz pero quiero que miren esto y voy a colocar por acá alguna parte yo cuando estaba haciendo las pruebas me di cuenta que oh detectó pero se están multiplicando ¿qué pasó? está detectando muchas más fuentes de luz y quiero que comprendan que yo acá en mi lugar de estudio tengo estos paneles LED estos paneles LED tal y como dice su nombre están llenos de LED además yo tengo otra tira de LED completa acá en la parte superior y esto me genera cierto ruido al momento de yo querer como quien dice verificar o dejar unos puntos LED definitivos para esta prueba voy a apagar mis LEDs voy a apagar por acá mi fuente mi fuente de iluminación los que tengo en estos paneles y en esta primera prueba únicamente voy a tener visibles mis dos luces miren miren mis dos fuentes de luz LED de mi control de mi ¿cómo se llama esto? de mi barra de Wii quiero que miren esto acá si se dan cuenta es bastante difícil atinarle por lo que estoy medianamente o está torcido no sé vamos a ver por acá si se alcanza a ver miren ahí está a eso creo que yo estaba mal acomodado ahí se alcanza a ver las fuentes de luz miren al igual que lo hacíamos en nuestra época de Wii pero el proyecto está diseñado para que usemos dos fuentes de luz de a dos cada una así que también tengo un video en el cual yo expliqué a que creáramos nuestros propios sistemas de LED infrarrojo para este proyecto que lo tenía pensado hace bastante tiempo pero hasta ahorita tuve la oportunidad de traerlo rápidamente regresamos y ahora quiero compartirles un diagrama que no quise meter en este video porque si no realmente este video ha tardado cuatro horas y es que les recomiendo crear fuentes de luz infrarroja o si tienen posibilidad de comprar dos barras de Wii convertirla a USB mucho mejor esto depende de ustedes para esto lo que hice yo fue agarrar miren acá me los muestro en cámara agarré tres LEDs infrarrojos les coloqué una resistencia tal y como está acá y lo mandé a cable USB pero eso lo repetí cuatro veces entonces el cable USB 5 voltios llega a mi circuito de resistencia sale igualito para acá segundo circuito tercer circuito cuarto circuito de esta manera tengo cuatro fuentes de luz independientes quiero mostrar acá realmente si aún tienen dudas díganmelo y tratamos de hacer un video únicamente explicando la creación de estas luces pero quiero que vean esto cree una dos tres y cuatro fuentes de luz completamente independientes y estas cuatro fuentes de luz se alimentan mediante un cable USB como lo probamos lo conecto a un cablecito USB normalito para esta prueba vuelvo y apago la luz por acá de mi lugar de trabajo voy a acomodar mis LEDs no sé digamos los voy a colocar así como una línea a ver cómo los va a detectar mi sistema listo donde está donde está mi camarita miren acá está mi IREGON completamente desarmada cuidado por favor no toquen la parte del Arduino y quiero que miren acá miren está detectando mis cuatro hileras de LED miren voy a tapar una miren tapé la primera tapé la segunda por acá tapé la segunda tapé la tercera y tapé la cuarta fuente de luz se dan cuenta que ya tenemos cuatro fuentes de luz independientes de esta manera ya tenemos un tracking que nos va a funcionar para poder usar nuestra pistola de luz ahora vamos a tener que ubicar estas fuentes de luz en nuestra pantalla y la ubicación mi gente depende única y exclusivamente de la distancia que vayamos a usar para jugar si se dan cuenta una prueba súper rápida acá por encimita voy a colocar estas dos luces LED acá digamos la estoy pegando con esto que es plastilina voy a colocar estas otras dos fuentes acá esto sería lo que todos pensamos al momento de crear un entorno para nuestro aire LED si ven que acá se mueve es porque esta pantalla es táctil y cualquier cosa que detecta automáticamente empieza a mover funciones en mi pantalla pedido disculpas por eso listo coloqué mis cuatro LEDs y ahora quiero volver a la aplicación para ver cómo me detectan los LEDs miren a la distancia que estoy miren a la distancia que estoy miren a la distancia me toca miren esto me toca alejarme muchísimo miren la distancia acá no se nota más por el ángulo que está la cámara pero para yo poder usar medianamente bien mi pistola de luz tendría que estar prácticamente a tres metros de mi pantalla eso funcionaría si tenemos una pantalla gigante o algo pero es que nosotros no estamos limitados al tamaño de nuestra pantalla no nosotros somos los que tenemos que ir jugando y ver dónde vamos a colocar nuestros LEDs entonces yo recomiendo vamos a reducir un poco la distancia voy a colocarlo voy a colocar esto cable por acá mientras mi pantalla está volviendo loca voy a acomodar esto por acá donde yo quiera no tiene que ser simétricamente exacto obviamente ayudaría a la precisión que quedaran exactamente del mismo tamaño pero acá quiero darles simplicidad a todos ustedes para que se den cuenta que esto no es imposible misma aplicación mismos LEDs diferente ubicación de mis LEDs y voy a ver miren acá ya no tengo que tener tanta distancia ahorita tenía que irme prácticamente hasta atrás y ya puedo yo usar a una distancia media según mi pantalla si yo quiero alejar si yo quiero que me quede más cerca todo depende es de la ubicación de mis LEDs pero listo ya probamos nuestros botones mírenlos acá en pantalla ya probamos nuestra cámara está funcionando ahora estamos listos para grabar ahora en nuestro Pro Micro lo que vendría siendo el proyecto ya del Ieregun Makoto para eso cerramos nuestra aplicación oh si Dios mío primera aplicación medianamente funcional que desarrollo en la vida volvemos lo que sería nuestro Arduino de nuestro Arduino portable si no saben dónde estamos cierro acá regreso a la descarga Arduino portable Arduino portable Arduino.exe estando acá si no se abre de manera automática el Arduino Ieregun recordemos que acá fue donde instalamos el Makoto Test vamos a archivo proyecto Ieregun Makoto en la versión de este video 2.4 si bien en el futuro siempre vamos a instalar la versión más reciente seleccionamos acá tenemos nuestro Ieregun Makoto lo mismo de toda la vida abro por acá el espacio para poder ver la terminal herramientas puerto ¿cuál puerto está seleccionado? el COM22 como lo estábamos usando para lectura de datos recomiendo desconectar conectar y ahora sí le digo subir proyecto que bonito acá en la parte de abajo se dan cuenta 3.3 voltios 8 megahertz pero lo más importante mi gente es que veamos acá en pantalla que diga flash verificado listo en este momento mi gente tenemos que saber si nuestro nuestro proyecto está en modo mouse o modo teclado si su mouse se bloquea completamente es porque está en modo mouse si yo veo tengo acá mi palanquita recordemos que por eso tengo un interruptor si yo muevo mi palanquita a modo mouse me va a deshabilitar el mouse de mi computador y mi mouse va a quedar por acá en la parte de arriba y en teoría debería funcionar mi cámara ¿qué está pasando? puede que les llegue a funcionar miren ahí tengo un movimiento tengo un movimiento pero si no le está dando un movimiento bien o le está dando un movimiento errático siempre tenemos que calibrar la calibración solo se hace una vez o la repetimos hasta que ya estemos completamente seguros con la calibración no hay que estar recalibrando cada vez que encendemos nuestra aire o no directamente esta calibración guarda en la EEPROM de nuestra Pro Micro la ubicación de los LED entiendan eso lo que se guarda en el Pro Micro es la ubicación de los LED con respecto al tamaño de la pantalla así que si nosotros en esta pantalla conectamos una Raspberry conectamos otro computador con Linux conectamos un Batocera conectamos una TV Box que tenga opción de Retro Arch pues vamos no tenemos que recalibrar nada más porque ya el Pro Micro sabe dónde está cada uno de los LEDs con respecto a la pantalla pero si tenemos movimiento errático o simplemente no nos aparece lo que tenemos que hacer es lo siguiente acá nos alcanza a ver los tres botones al mismo tiempo una vez listo ahí ya no tiene que funcionar nuestro mouse y todo lo que haremos en este momento se va a hacer con los botones botón de gatillo una vez el mouse se va al centro de la pantalla en este momento yo tendría que apuntar con mi pistola al centro de la pantalla esto es para darle más o menos un intermedio a mis LEDs pero obviamente como acá no tengo mi pistola pues me toca más o menos mirar acá con este ojito y cuando yo siento que ya estoy apuntando al centro con la pistola a ser más fácil toco una vez el gatillo listo ahora nos va a bloquear el eje vertical quiero que estén viendo el eje vertical y en esta parte es donde nosotros vamos a poder calibrar exactamente las dimensiones de nuestra pantalla si se dan cuenta que con un movimiento muy pequeñito se mueve demasiado hay que cuadrar el offset el offset lo cuadramos con el botón de start o con el botón de reload si vemos que no llega hasta el borde de la pantalla también con start o reload no importa si se equivocan pues vuelven a realizar la calibración en este momento siento que estoy bien miren ese tracking se siente normal lo cuadro hasta la mitad de la pantalla lo más cercano al centro que pueda y presiono una vez el gatillo el de disparar que en este caso es mi botón central listo ahora me va a habilitar el mismo tracking pero en el eje horizontal miren esto miren esto ubico el centro exacto lo más cercano al centro y toco mi gatillo listo y hablando de gatillo acá salió otro gatito pero no este gatillo no el gatillo de la pistola y miren mi gente en este momento ya tengo un tracking medianamente estable miren acá miren tengo un tracking de mi mouse tengo un tracking donde estoy funcionando y recordemos que si quiero en cualquier momento puedo pasarlo a modo joystick cuando lo paso a modo joystick ya yo no controlo el mouse de pantalla y ya puedo usar el mouse de mi computador para que hice esto para mostrarles que este proyecto también tiene opción de dispositivo de juego juego acá lo va a reconocer como modo joystick si yo le digo propiedades ahora mi tracking está detectándolo como si fuera un joystick esto abre oportunidades y posibilidades de lo que se imaginen podemos usarlo con otro juego que no sea compatible con mouse y por eso mismo nos da compatibilidad con otro tipo de dispositivos que acepten el joystick miren esto se imaginan en un futuro combinarlo con los controles que nunca he terminado miren acá y los botones miren acá start select y gatillo los tres botones y el mouse sigue funcionando el mouse de mi computador de tal manera no hemos perdido función pero yo quiero ahora manejar el mouse otra vez cambio mi interruptor miren estoy manejando el mouse con mi querida pala con mi querido hieregón yacarizado listo ahora rápidamente vamos a hacer una prueba miren ya saben con el botón de disparar es como si fuera click el botón de recarga es click derecho acá voy a cerrar voy a miren esto voy a cerrar esto por acá voy a minimizar esto por acá voy a minimizar acá voy a minimizar acá estoy usándolo como mouse y teclado ok 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 eso 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 ah perdón cancelamos acá cerramos acá y voy a iniciar un juego que les va a encantar miren esto miren esto fíjate miren esto start y miren ahí tengo mi tracking de mi de mi de mi juego survival mode jajajaja me fascina me encanta me enloquece y como nos estamos dando cuenta ya 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 es un ya es un control completamente funcional nos falta la estructura pero miren esto botón de recarga miren acá a ver botón de recarga botón de recarga botón de recarga ¿se dan cuenta? ahora quiero mostrarles la segunda parte de este proyecto esperemos acá miren acá puedo jugar que me maten a ver ¿dónde está? miren la sensibilidad podía moverme mucho más rápido pero miren super bien super bien ahora vamos con la siguiente parte del proyecto recuerda que les mencioné que este proyecto dispone de disparo automático en este momento cada vez que yo disparo quiero que miren la munición de mi personaje cada vez que yo disparo es una bala puedo disparar muy rápido y disparar varias balas pero cada vez que yo disparo es una bala si yo quiero activo el modo de recarga automática con nuestro interruptor bueno esta cámara no alcanzo activo el modo y en este momento puedo cambiar entre modos con el botón de recarga esperen que estoy por acá que no me maten por defecto un disparo un disparo si presiono una vez el de recarga miren acá el led cambia mi color de led y en este momento miren mi munición cada vez que yo dispare son dos disparos esto para el juego para nuestras ideas para lo que queramos puede llegar a cambiar miren cada disparo son dos disparos ¿se dan cuenta? si lo presiono otra vez cada disparo serían tres disparos miren mi munición cada disparo tres disparos si lo presiono otra vez serían cuatro disparos si lo presiono otra vez serían cinco disparos si lo presiono otra vez serían miren mi munición seis disparos en un solo viaje esto funcionaría genial para un boss para un jefe para algún juego espectacular siguiente vez que lo presiono sería modo metralleta esto para los juegos que tienen disparo continuo que en este momento no me acuerdo del determinator siguiente disparo sería el siguiente modo disparo mantenido esto no daría ráfaga pero mantenería como quien dice el botón de disparo listo voy a regresar al modo de disparo normal pero ¿por qué se llama modo de recarga automática? quiero que recuerden que en una época para uno recargar tenía que sacar de la pantalla la pistola quiero que miren no estoy presionando ningún botón para recargar pero si yo quito de mi visor la pistola lo que sería mi cámara miren como recarga mi personaje esperen acá despauso miren acá si yo lo saco de cámara recarga ¿se están viendo? miren acá bueno acá tengo que disparar voy a disparar una bala ok la saco de cámara esperen acá perdí el ángulo acá es que se me cayó un led miren se me cayó un led y no había visto ok 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 yo dije pero ¿por qué? miren acá voy a sacarlo del ángulo de visión y va a recargar si se dan cuenta sin necesidad de ningún sensor de movimiento únicamente si deja de ver los leds va a recargar deshabilito el modo de recarga lo quiero recargar de manera manual y puedo jugar si se dan cuenta y dirán ustedes ok lo desconecté ¿será que pierdo mis datos? ¿pierdo lo que me guardó la EPROM? no mi gente yo vuelvo a conectar solito y en teoría ya tiene que funcionar a veces no toma los leds inmediatamente si encuentra mucho ruido alrededor puede que no detecte los leds para eso o si hay mucha interferencia yo tapo con mi mano la cámara por dos segundos y ya vuelvo a probar miren ahí estoy ya guardo mi offset ya guardo mi configuración y ya tengo ahora sí mi primer IRGUN completamente funcional entonces pues ya saben este ha sido un video mi gente que me encantó de serlo disfruté demasiado pasó muchísimo tiempo detrás de cámaras en la preparación de este primer proyecto porque es la base absoluta para poder después meterle a las pistolas ya existentes para poder crear nuestras propias pistolas y mejorarlas porque acá como es código abierto podríamos adelante agregarle botones agregarle funciones agregarle más cosas quiero que dejen volar su imaginación y obviamente yo les trataré de documentar todo porque apenas estamos rascando la superficie de lo que podemos hacer con esta querida IRGUN ahora sí no queda más que despedirnos y pedirles a ustedes por favor que si hacen este proyecto mándenme foto escríbanme mándenme correo mándenme no sé señales de humo para ver si lo lograron si lo hicieron si lo mejoraron mándenme las mejoras a GitHub y vamos implementándolas porque el siguiente video lo vamos a meter dentro de una pistola les enseñaré a hacer el circuito de solenoide porque ya tenemos la función de solenoide para el retroceso y después vamos a crear nuestra pistolita totalmente personalizada automática y con funciones que como vieron son espectaculares entonces pues ya saben este video espero les haya gustado no olviden darse una pasada por el canal recomendar este contenido a todas las personas que les gustan el hermoso mundo los videojuegos y en especial las personas que hace mucho tiempo estaban esperando como hacer una light gun completamente casera fácil de hacer totalmente gratuita y se dieron cuenta funcional de manera espectacular con joystick con mouse función de ráfaga auto recarga y aplicación que ya nos permite por lo menos saber dónde están nuestros leds en el espacio interdimensional de la tierra ya saben si les gustó este video no olviden que el conocimiento no es para competir en serio el conocimiento es para compartir y si yo hablo no son palabras porque creen que he gastado tanto tiempo en hacer este proyecto funcional para todos fácil de entender y obviamente como una alternativa latinoamericana a otros proyectos que sí pueden estar más avanzados y hechos por personas más inteligentes pero eso jamás nos va a cerrar las puertas a que personas como yo podamos crear una light gun completamente funcional siguientes videos les mostraré cómo conectarlo a Raspberry cómo conectarlo a un RetroArch cómo hacerlo funcionar con otros dispositivos y obviamente lo que se viene pierna arriba es impresionante ya saben si les gustó este video nos vemos en lo próximo así que chao chao a 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 Gracias por ver el video.